Además de enfrentar una inflación y costosas rentas, los angelinos amanecieron con otra nueva realidad. La gasolina cada vez consume más dinero de sus bolsillos. Demasiado alto de viejo. Antes eran 50, ahora son 80. Como Leticia, millones de consumidores en el sur de California ahora se ven obligados a pagar más de 6 dólares con 47 centavos por galón de gasolina tan solo regular para poder usar sus automóviles. Al mes vengo gastando un promedio ahorita como está la gasolina, un promedio de 500 dólares. A pesar que los californianos siempre pagan mucho más por gasolina debido a los impuestos más altos y a una mezcla de combustible más costosa, en estos momentos se enfrentan un incremento del casi 70% en el precio promedio por gasolina en comparación con otros estados, donde es de 3 dólares con 79 centavos. En el caso de California, la principal razón se debe a que se están presentando algunos problemas de mantenimiento en por lo menos 6 refinerías del estado, es lo que se está reportando. Mientras esto sucede, los conductores de los condados de Los Ángeles, San Diego, Ventura, Orange, Riverside y San Bernardino, están pagando de 2 a 3 dólares más por galón de gasolina que hace un año. Estamos viendo que hasta que no se solucione ese problema con las refinerías, hasta que no se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento y puedan empezar a operar como normalmente lo hacen, el precio de la gasolina se va a mantener o va a seguir aumentando durante las próximas semanas. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom calificó este aumento excesivo de los precios del combustible como una extorsión de las compañías petroleras y solicitó al estado que cambie a su mezcla de gasolina de invierno más barata antes de lo programado, con el propósito de reducir un poco los precios de la gasolina. Dayanis López, Noticieros Estrella TV.